Chihuahua ofrece a viajeros de todos tipos hospedaje en hoteles que se adaptan a cada necesidad. Si es de placer o de negocios, al norte o al sur de la ciudad capital encontrarás habitaciones que se ajustan a cada presupuesto. Hoteles familiares y para encuentro de negocios modernos y tradicionales están a la espera de tu llegada. En el centro histórico, para quien gusta visitar la vasta tradición y cultura que ofrece nuestra ciudad, existen hoteles que se ajustan a los diferentes presupuestos y que te acercan a los lugares de interés más importantes. En la zona industrial, al norte de la ciudad, existen hoteles ejecutivos que esperan a los viajeros que por negocios con las diferentes empresas con las que cuenta nuestra ciudad capital, llegan cada día con diferentes necesidades de hospedaje. En la zona turística existe también una amplia gama de hoteles que te acercan al Chihuahua moderno, a la vida nocturna y a la tradición en su gastronomía. La movilidad con los diferentes medios de transporte con los que cuenta la capital es una ventaja para nuestros visitantes que pueden desplazarse sin dificultad dentro del territorio de la capital y a cualquier hora del día. Los sitios de interés en nuestro municipio te están esperando. Sus antiguas historias esperan develar sus secretos a todos nuestros visitantes. Si es de placer o de negocios, en Chihuahua capital encontrarás un lugar donde llegar con todas las comodidades que tú necesitas. Y si es tu visita de negocios, tenemos algo que te acerca a tu destino y que hará más placentera tu estancia, porque lo más importante eres tú. Visita nuestra ciudad capital y descubre las maravillas que aquí te están esperando. Chihuahua es tuyo, vívelo.